creo que tan importante es saber desenvolverse en todos los ritmos tan importante estar el estar frío para conectar con el rival y poder tirarle toda la posible como saber dosificar la energía qué tal amigas amigos de youtube estoy aquí en mi canal de la plataforma morada vamos a ver esta batalla que ha dado tanto que hablar voy a reaccionar la con mi comunidad y vamos a hablar un poco de todo esto así que te doy la bienvenida ponte cómodo cómoda y nos vemos nos va moviendo venga piezas crack me encanta la intro me la quería joder me la quería joder aitor quería joderme la quería joderme la pero las tengo muteadas reconocerlo reconoce que me quería joder la intro sinvergüenza que tenéis menos vergüenza que el que os parió venga vamos para allá ha salido el tiro pornacular que te jode cabrones no sé que estáis súper cansados nosotros también llevamos muchas horas sentado así que nos vendría estáis súper guay no estás cansados o no estás cansados o no te lo he dicho no te lo he dicho no te he dicho no te lo he dicho no hace falta que lo digan tonto ya está ya está vuestros huevos claro que sí dale ruido coño oye 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 voy a empezar yo vale ok última batalla zaragoza es que no hemos tardado cinco años en venir y es la última batalla de acá así que dame el calor zaragoza que queremos volver vamos ahí zaragoza como va es la que más expectación crea los compañeros han quedado dos se lo damos vete conmigo bien quien lo piensa yo soy el mejor mira tengo mi nivel tú te consideras un atleta y lo sueltas bien solo porque saltas porritos de tres y dale otra vez que nivel bro cada vez que fluyo dentro de la improvisación yo soy graciosete pero no del montón porque cámara café lo grabo con la gopro baby alopati como pa s k o n sabes te va a matar tú eres un análisis de españa y su trabajo cada año va peor solo veo cuestas abajo dale como va el print yo tengo mis trofeos y lo puedo presumir pero mi madre me ha enseñado a ser un chaval educado con los que son pobres y no lo hago delante de ti es así escuchame porque tú eres un paquete en verdad soy guapete yo no tengo huelga pero si piquete muy buena esa bueno y si mejor al final que en el inicio y por otro lado de decir que la instrumental tiene como un sonido vale tiene como una especie de sonido entre patrones que suena como si estuvieran arrastrando un mueble y me tenía todo rayado el minuto porque claro yo cuando estoy ahí en vivo lo que hago es estar más pendiente de del rapeo que de los matices de la instrumental aunque lógicamente te llegan conjuntos pero ahora analizarlo en el siguiente minuto y veréis como hay un sonido que parece que el vecino está arrastrando un sofá es una locura ese sonido 3, 2, 1 tiempo si aquí ya mi hermano estaba claro como vamos en el tramo por la forma en la que siempre le he bordado ese criterio de rapero a su nivel ha comparado antes era stratosférico y se quedó muy delgado vaya forma en la que es el consuelo no se puede ver la forma en la que el rap siempre la anulo parece una gitana en la prueba del pañuelo ya que no tiene coño le estoy follando por el culo ¡ay mi madre! así va sobre el tepe y comina con esta mierda siempre soy ese sensei la puerta de jedi en las manos de sweetpane está comparando la tablet junto con la play 6 esto sí que es parkour yo siempre lo parto sobre el rap en esta trama me levanto a la mañana raya y otra marihuana mi vida es un trailer de tony montana siempre esto se sale por la forma de mis testos de mis bienes gananciales antes ganaba dinero vendiendo en la calle y ahora vendo droga con ondas musicales es el búfalo tengo el arte con mi grapa así que trúscalo estoy haciendo que se desangre enfrente de esta gente y con la vertiente pierda su valor el easy me parece me parece más completo el de sweet la verdad los tres primeros patrones son brutales y la forma que tiene que construir me parece muy particular o sea me parece que en este easy a mí se me fue un poco por delante sweet la verdad y mafol no sea faltoso por favor no seáis faltosos con lo de la pronunciación y todo eso que somos ya veteranos en esto báilalo zaragoza oh shit manos arriba tranquilo tranquilo está viviendo el suite estas manos arriba papá zaragoza cuna del rap tranqui tranqui que no la puedo pensar se lo damos en tres hablan del menor en este trame que me gane es la menor de posibilidades así que tranquilo que se ensancha es el gran carní sobre el pi pero cayendo de plancha así que lo he notado tú eres un necio en el rap sergio regio como el soldado que estás hablando así que toma la que tienes la cara del pelirrojo drogado de comarán así que tengo el acta el ratón cayó en la trampa me ha dicho que soy pobre después de su pobreza mental le hago dirigirse justo a lampa así que si se emparra se anda por la parra pero cae bajo mis garras de tierra en mis garras no es menos que Freddy Kruger se aferra a este le llamo todo le llevo la comida domicilio como globo eso está claro está enganchado a la coca que es peor los tiros o los disparos última así que parto el pique pueden ver la forma para presumirse este rap que hago siempre ha sido del cine pero esto es el charco de pato si tú eres un cisne aquí quizá tira más cosas inconexas que yo creo que se ve seriamente afectado por el desgaste de energía que hace en el easy y como tiene que hilar empezando primero el hard mode son más estímulos es más difícil tiene que pensar más rápido y tal creo que se resiente aquí un poco creo que la mejor de de las disposiciones para empezar un easy y un hard es empezar tú el easy y acabar el hard creo que es la posición por eso todos cuando le tocan eligen primero vaya a ver de qué sale esto es un alivio hoy te ves entre barras porque perdiste el juicio es la primera en este día lo tuyo es placebo cienciología hazlo conmigo subnormal mi compañero es el tabaco pueblo yo te escupo luego broda lo siento a ti te da coraje una mina antipersona para matar al personaje dale de verdad claro parece un buzo siempre con la nutria en la mano dale el underground hoy Zaragoza es la que me grita cuidado es un palizo yo soy el mejor a ti no te dicen alto ni en un stop te voy a partir hoy parezco biggie small porque class is shit oh shit dale mi nene yo lo quiero en pesos en euros en yenes bro mira como me pronuncio te mato tranqui yo soy harry el sucio pam pam primo último pam pam dilo yo te estoy disparando y no hago ruido bro sabes por qué tengo tantos fajos directo a la gloria y sin atajos baby más completo el hard mode escone aquí más completo lo que lo que puede sacar en conclusión de esto es que la forma de construir de uno y de otro es muy diferente uno lo hace con muchísimas más palabras con mucho con mucha más con o sea con un mensaje como mucho más comprimido que le cuesta llegar que tiene que hacer un despliegue de energía que flipas para finalizar la frase porque mete tanto discurso mete tanta referencia que no le cabe y escone a veces desde la sencillez consigue golpear igual o más fuerte porque su construcción es más sencilla eso no significa que valga más ni valga menos pero golpea igual de fuerte o más me explico o sea creo que está evidente que en el easy está mejor sweet y en el hard está mejor escone de momento para mí sería un 1-1 si lo extrapolamos a resultado de round vale ok a veces menos en más como dice César correcto veche let's go gg uno para el chemi papá ah ah se lo damos en tres uno 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 dos uno 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 dos un dos algo y haciendo una velada de karate, dale, ¿cómo va? Se sabe, hay chavales, yo bebo roncola a todas horas, tienen menos flow que Sweet peleándose con Jagger. ¡Cambio! Este rapper patético, le voy a apoyar a pesar de todo miedo escénico, tiene menos flow que un productor arritmico, tiene menos flow nutricionistas anoréxicos, ¿qué coño está pasando? Así que en este rambo tengo el doble del nivel, como Mowgli Howe, es un viejito como su papel, así que pa'l nivel queda mejor que lo traigan a él. ¡Otra! Así que llega en la estrada, no puede ver esa mitad de la que dan cuadrada, tiene menos flow que una pista patinada, con un roller con cadenas entre las llantas cromadas. ¡Otra! ¿Y ahora qué pasaba? Dentro de este track no puede llegar a albergar porque no puede ver el track, tiene menos flow y besa tampoco que su soga es de hilo dental. ¡Yeeeh! Creo que el otro aquí no se encuentra ninguno con la temática, sí que es verdad que como digo, la forma de construir The Suite es más compleja y a lo mejor por décimas o por medio punto o por un punto se puede decantar en favor The Suite. Sí que sus alusiones y su analogía, metáforas, comparaciones, llámalo como quiera, son algo más complejas que las de Skone, pero creo que ninguno de los dos brilla en este round porque la temática tampoco ayuda, la verdad. ¡Oh! ¡Tiene menos flow que esta temática, papá! ¿Sí o no? Como dice Beca. ¡Abre el número 2! ¡Vete y cámbiame la base! Hoy está con la temática raro, ¿eh? ¡Sweet, sweet, 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 sweet! ¡Vámonos! ¡Se los damos en 3! ¡Sol, fiel! Yo, dentro de este mic, todo flipando con todas las hojas que soltáis. Esto es el apocalipsis, le doy tantas hostias que parece que femece estas manos de Dana White. Porque siempre lo he soldado, tú tranquilo hermano que aquí somos abogados. Dentro de este estrado, hijo del apocalipsis, me crié con el diablo, hablo el idioma del pecado. Eso sí que tira, dentro de mi rap y de la mierda que delira. El día que armará el día que suba la cima, el apocalipsis en la ciudad prohibida. Llego en mis ardores, el apocalipsis de mentores, como versos de los violadores. En el lisis es apocalipsis de mis monstruos interiores. ¡Cambio! De mis monstruos interiores, ven, tete. Yo tranquilito, no te grito, tú eres un paquete. Día uno, se acaba tu tembleque. Me subo en el chuti, soy el cuarto jinete. ¡Yeah! ¿Lo pillas de verdad, toy? Yo no tengo que esforzarme hoy. Yo no tengo que gritar ni decir que yo soy de parquetoy. Yo soy underground, Hellboy. ¡Yes! La que quieras pa' ti, mongolo. Te estoy jodiendo el trono. Yo soy tan rapero y tú patético. Que si me cruzo con Cerbero, le digo que me cantes epic. Eso fue un rimón. ¿Esa cuánto vale? ¡Última! Un cuatro, un doce, un nueve, chavales. Es el apocalipsis, men. Invasión alienígena y apocalipsis zombie. Todo a la vez, ma, men. Cierra con esa pequeña trabada, pero la verdad es que el round de Schone aquí es bastante superior al de Schone. Oye, vamos con el round three. Random mode, beat mode. El señor Schone elige su instrumental. A ver, yo quiero decir una cosa. Para rapear tenemos 20 minutos ya, ¿no? Es toque, es toque, digo yo. Esto solo si me hacéis caso, no seáis cabrones y cabronas. Voy a hacer dance hall, pero poner a bailar con el que tengáis al lado, ¿vale? Que nadie se quede sin bailar. Vamos a pasar lo bien que de eso va, ¿no? Oye, Berce, no lo he intentado otra vez. Vamos a pasar lo bien que de eso va, ¿sí o no? Sí, ok. Coño, esa. All right, Berce, pon tu magia. All right, Berce, pon tu magia. Dale como baby, cabrón. Algunos lo hacen como yo dentro de la entonación. Dale camarera, ponme un round cola. Baila como tu boca, que ya baila sola. Ahí va. Como compañero, yo le puedo si lo quemo en el terreno. Me pongo como el drill, pero yo no soy el drill. Yo soy Tego Bandolero. Bailo de verdad, mi pana. Yeah, yeah. El mejor de la habla hispana. Yeah, yeah. Estoy nervioso y tranqui. Parezco Sema en los cuartos baños de Fabric. Báilamelo, primo. Quiero que todos los raperos bailen conmigo. Dime de veras, diga de veras. Parezco Messi por cómo le parto las caderas. Yeah, yeah. Me estoy divirtiendo, cierto. Es una verdad como un templo. Última. Esto me recuerda a Cosculluela. A la segunda me guardé un martillo en la sudadera. Bien, Skone. Bien, Skone con esta propuesta de reggaetón, haciéndolo más gozable, más juguetón y tal. Sin buscar tanto la complejidad, sino más el disfrute, que es para lo que está este modo, para fluirlo y para bailarlo, ¿no? Para bailarlo, me refiero a rapeando encima, ¿no? Y bien, no es decir que de los beat modes que se hicieron no fue el que más me gustó, pero estuvo bien. Dale a Drill, lo han dicho claro ya. Y Sweet Pain escogió Drill. Vamos con ese Drill, Sweet Sweet Pain. Me parece una propuesta musical, o sea, me parece más complejo, más difícil fluir un drill que un reggaetón, porque al final el reggaetón comparte prácticamente los mismos BMMs con un boom-bap, quizás un poco más rápido. BMMs con un hombre que más rápida, ¿no? ¡Vamos, Chendré! ¡Go, go, 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 go! Papi se supone que esa pasera era para no tirar sangre, o esos dijeros, ya lo sabes, pero no pasa nada, manito, porque le meto en el beat y le rompo las cervicales. A mí no me ha enseñado de dónde esta puta va a ser, ni aunque me tiren de frases personales. La vida ha visto tanto dolor, que ahora tengo tanto suometido, que tengo el cora con la coraza de corales. ¡Yeah! Esto sí que es Ria, hijo puta, vivenido todos pa' verme, porque no hace falta que tengas mi vocalización, hermano, solamente va a entenderme. A mí vienen a verme, monstruos como Julio Viernes, pero ninguno pudo interiorizar lo suficiente como para llegar a conocerme. ¿Quién no veo así? Nadie, parto sobre el beat en el aire, bro. Esperando a que me pillen en la mitad de mi texto de mi percusión. Y eso que no tiro sangre, pero si le tiro sangre al cabrón. Dirían que soy como su psicólogo, saco dinero hasta de su depresión. Quiero las manos arriba. Esa es mi gente, mi mente, mi rap, mi movida. ¡Mamá! Me compro una casa, me dejo el estilo en el radar. Me he comprado un hauchelo visto de Gucci con Louis Vuitton y con las llantas cromadas. Es una barbaridad. ¡Vamos a decirlo bien claro! ¡Claro! ¡Cuántos de vosotros no le rapean al señor Riano! ¡Mano! ¡Han tenatado guapo, pero con actitud yo soy un descaro! ¡La calle en el loop! ¡Porque yo no paso por el aro ni que los bull me ficharon! ¡Última! Yo, no hace falta última. ¡Voy a hacer que ganen el doble dinero industrial de la música! ¡No como esa mierda de rapper que suelta mierda estúpida! ¡Voy a hacer que todos acaben forjándose por muerte súbita! A ver, yo aquí tengo mi criterio y mi opinión. Creo que es más difícil la propuesta de Sweet. Creo que arriesga más intentando meter tanto contenido. El desgaste de energía que hace es brutal. Los dos están bien, los dos cumplen realmente, pero la propuesta de Sweet aquí me parece más arriesgada. Esto no quiere decir que yo con esto esté diciendo que puntuase más a Sweet o puntuase menos a Skone o al revés. Al final tratas de valorar cada género musical por lo que es y no es lo mismo fluir un reggaetón que fluir un drill o fluir un trap. Demostración de habilidades en el beat mode. ¡Qué bueno que viniste beat mode! Así fue. Decir hombre, gritar su nombre, no quede así. A mí si me preguntas cuál de los dos minutos me gustó más, sinceramente me gustó más el de Sweet. Aquí me gustó más el de Sweet. Vamos con el Round 4. La batalla se empieza a deliberar aquí, se empieza a amasar. ¿Queréis más espectáculo? El último minuto clásico del año. Pero son aportaciones constructivas para el chaval. No sé por qué se molestan. Isma Faulk, te voy a decir algo hermano. Si es lo que te digo, tú explicas aquí las cosas y aquí cada uno con su pera. Ahora hay que quitar el trap, hay que quitar el drill, hay que quitar todo. Por mi sartos cojones, hay que quitarlo. Pues ya está hermano. ¿Qué quieres que te diga? FMS, Zaragoza, ¿queréis más o no? ¿Queréis más o no? Minuto clásico, ¿queréis más o no? En la grada, ¿queréis más o no? Están dormidos. Se fueron a la cama a la mitad, ¿queréis más o no? Sí, Issa. Como toda la ronda. Vámonos. Turno de Sweet, minuto clásico, papá. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Se lo damos en tres. Pues a mí el drill me parece un infierno para rapearlo, te lo digo. Let's go. Chao. A la primera que pillo el ritmo, mira papi, lo acripillo. Aquí nos vamos de gitanito, pero le vamos a viajar los bolsillos. Antes me ha tirado de drogadito el chiquillo, que me baila la mandíbula con el cuerpo de palillo. Si sus orificios llevan más años abiertos que el caso judicial de Marta del Castillo. Pero a mí qué cojones me estaba diciendo, este retrasado. Mucha tontería de Camila Mandíbula me ha bailado. Tú de los porros que me has tirado. Dime cuántos años ha fumado. Es como el que lleva años trabajando como el empleado. Le suben hacia los jefes y pute anda al lado. Así que, marito, no me vengas pa' tocarme los cojones. Hey, hey. Que tengo el doble de tiro, el doble de rap, el doble detrás de moledores. Se meten conmigo, qué cojones. El terraplanismo se acabó con la nariz de cone. Lasaron de telescopio y vieron las constelaciones. Oh, yes. Dime esa que queda de cuartada con Miniver. Voy a llegar con el traca hasta que puedan albergar para romper los índices. Voy a hacer que esta mierda sobrepase los límites. Haré un ritual satánico con su cuerpo abriéndolo el canal con una daga de síndice. Sigue, sigue. Hace falta que sigan la prenda. Qué coño me cuentan esta mierda. Le saco del rap y lo que es Osequia. Este dice que ganó el revólver o tuvo más intentos que en los tiros de la feria. No tiene talento, tiene paciencia. Yo no tengo talento, son brutes de esquizofrenia. Última. Última. Me queda otra más. Perdonadme, gente. De verdad que esto no es por el hash. No me desconcentro por fumar. Ni nada más que contar. No es el pique. Es que miro a la pique y me quedo embobado de allá atrás. Cómo se la llevó Sara, eh. Cómo se la llevó Sara. Bueno amigos, estos son un poco las consecuencias también de ir segundo en el beat mode. De hacerte un drill, desgastarte físicamente y que luego te pongan un beat de trap y que tengas que utilizar más o menos los mismos tempos y vayas ya bastante agotado. Es lo que sucede. Creo que tan importante es saber desenvolverse en todos los ritmos, tan importante es estar el estar frío para conectar con el rival y poder tirarle toda la mierda posible como saber dosificar la energía. Tienes que dosificar la energía porque si no te mueres, te mueres. O sea, es que no llega, es que no puede llegar y eso te afecta a nivel de ejecución y te afecta también a nivel creativo porque estás viendo que no llegue y por más que intentes, tu cerebro se fatiga al igual que tu cuerpo. Es una es una movida, es una movida y creo que es el riesgo que tiene el hilar dos rounds con unos BPM similares. Esto afecta y se va a ver ahora por el round de respuesta de Skone. Mi madre, metiéndose en el volado 24-7. Es el Sipen, papá. Ok. Se rebomina a esa base, vamos con Skone. Claro, me voy. Nada, amigo, qué onda, cómo... Ye, ye, ye. Hey, hey. Vamos a responder ahora, ¿no? Vámonos, baby. Ye, vamos a responder. Ahora responderé, chicos, ¿vale? Estoy en mitad del vídeo, ahora respondo a todos, ¿vale? Ya, ya, ya. Le estreño un puño y va pa'l cráneo. Mira, soy el único más espontáneo, barrio. Hablas de Marta del Castillo. ¿De verdad te parece necesario meterte con una familia que lleva sufriendo diez años? Pero hoy te hago a ti lo que se merece, Miguel Carcano, hijo de puta. Esto fue tremendo. ¡Puta! Todo el rato, cabrón. ¡Mongolado! ¡Sí, Sweet Pain! ¡Muchos porros yo me he fumado! ¡Pero los dejé pa' no quedarme como tú, retrasado! ¡Así que muchas gracias al Chemi del pasado! ¡Oh, yeah! Muy buen round le ponen aquí. ¡Respuesta, respuesta, 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 respuesta! Lo siento, hijo de puta, ya la tienes puesta. Te mete con los detalles físicos, eso es cierto. Mira los pómulos, parece que tiene una pajita metida por dentro. Yo puedo jugar y le queda muy bien. Dice que estoy delgado, pero él se peina como un feligrés. ¿Cómo eres? Me lo imagino hablando con un cura por internet. Te cambio dos de cinco por uno de diez. Venga, brother, ya. ¿Qué más tengo que decirte todo el rato? Llega la paliza de tu vida, novato. Sí, sí, pronuncias mal, hermano. Porque sobre tus polémicas todavía no te has pronunciado. ¡Última! ¿Última? Pero sí le he respondido 40. ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que diga la cuenta? Sí. ¿Sabes lo que le jode a estos participantes? Que soy rapero, pero vivo como un narcotraficante. ¡Yeah! Este, sin duda, es uno de los mejores rounds de con en la liga. La verdad. Hoy te hago a ti lo que se merece, Miguel Carcano, hijo de puta. Esto fue tremendo. ¡Puta! Repuesto todo el rato, cabrón. ¡Mongolado! Respuesta, coño. Muchas gracias. ¡Porta! ¡Sí, ponte, coño! ¡Qué duro! ¡Sí, ponte, coño! ¡Ponte! ¡Queuereis en Dance Zapatero! Llevamos con el segundo minuto de sangre. ¿Queréis más o no? Ya queda muy poquito. ¿Queréis más o no? Turno para Escones. Persepol a rodar. Yeah, vamos a rapear, yo, yo. La noche arriba, my partner. Yo, vamos a rapear, yo, yo. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Seguimos con los porritos pa' que no se equivoquen. El médico te dijo que vas a entrar en brote. No hay nadie que no lo note. Estás a dos porritos de bajar las escaleras como el Joker. ¡Oh, no! Te vas a quedar retrasado. Perdóname por la paliza que te he dado. ¿Y tú cómo vas a hablar de mi campeonato, ridículo? Ahora entiendo lo de los subtítulos. ¿Cómo es? Esa ha sido verdad increíble. Por eso me parece impredecible. Tú eres Tony Montana, perdona que lo emigre. El mundo es mío, lo vi en ese dirigible. Yes. Respuesta es la respuesta. Anda, pana, mi pana. Yo soy el mejor del habla hispana. Tú te vistes de mochila, Dior, pero lo de Dior no se te marca en la cara. Y tu cara... Qué bien. Tú estás metido con mis defectos y eres guapo también. Esos puntos negros que son men. Tienes más puntos en la cara que Jesús el C. ¡Última! No me alivia. ¿Cómo es? Me estoy riendo, yo no le tengo envidia. Yo no lo digo por la Biblia, pero tienes más puntos negros que una carretera de Bolivia. Minuto en el que empieza muy frontal, muy bien, muy creativo. ¡Eh, eh, eh! ¿Queremos respuesta o no? ¿Queremos respuesta o no? ¡Oh, shit! ¡Sí! 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 ¡Naomi, sí! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya estará hundido en un foso. ¡Última! Me da pena que este cabrón venga aquí pa' darnos jena. Los que siguen batallando con su edad, en verdad, porque no consiguieron triunfar en temas. Aquí quizás está más equilibrado. En ambos creo que ninguno de los dos alcanza su pick. Sí que es verdad que Skone tira una de las rimas de la noche, que es la del Joker. Pero tampoco creo que finalice de forma muy, muy escandalosa. Al igual que Sweet, tiene alguna alusión en este minuto de respuesta que son interesantes, pero creo que el mejor minuto de la batalla fue el de Skone, el de respuestas, que fue bastante preciso. Aquí viene el Deluxe. Cuando quieras. Y yo le respeto mucho. Lleva muchos años aquí, luchando como un puto potro. Viniendo hasta los eventos cuando eran calle, hermanito, y partiéndose el rostro. Pero si con su edad sigue compitiendo con nosotros, es porque refleja sus inseguridades en los defectos de otros. Ok. Ok. Le contesto dos en una. Me ha dicho que es como un teléfono y que yo soy como súper viejo, ¿no? Que es lo que me dicen siempre. Yo soy un Nokia 3310 porque llevo más de 33 años y nadie puede romperme. Otro que me tira de viejo, me dice, eres viejo, tienes 30 años, asúmelo. Le pregunté por su pariente y me dijo, la edad solo es un número. Ey, 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 pero tranquilo, tranquilo. Que yo no te estoy llamando viejo, hermanito, hay una diferencia. Estoy diciendo que por más años que pasan, tú no elevas tu conciencia. De hecho, con los años acabó perdiendo esencia porque no cuentan los años, puto, cuenta la experiencia. Ok. Cuenta la experiencia. Soy Sweet Pain. Conecto con el universo. Veo una bioluminiscencia. El reflejo de tu alma es el que generas con violencia. ¿Puedes rapear cuando se te pase el efecto de la anestesia? Sí. Dicen, dicen, dicen. Hermanito, que se te pase el efecto de la anestesia, de la mierda, de los petas. A la siguiente tú vas a hacer una colabo con la petaceta. ¿Sabes lo que pasa, mi hermanito? Que estos flipan con mis letras y a ellos no se les ocurre ni con un morado de seta. Ya, ya, pero mira, tú eres tan auténticamente subnormal que si fueras Super Mario Bros, matarías a la princesa y te follarías al dragón. ¡Mamma mía! Yo puedo hablar de setas y estaría bien en el protocolo, pero creo que ya eres suficientemente mongu y tú solo. ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Se lo damos en direct! Dice que soy mongolo y no se lo cree ni él. Él es un mongol por el estado de su nivel. Tengo tanta cabeza, primo, piénsalo, que tiramos mi céfalo pa' apoyar dos orificios, ¿sabes? Siempre rapea igual, te vi compadre, siempre dice algo raro, imitando a los freestylers. Luego viene la estocada y alarga la parrafada pa' soltar la preparada mientras se queda sin aire. ¡Eh! ¿Había escuchado lo que está tirando? Que siempre rapeo igual, ¿qué me cuenta el mambo? Claro que sí, porque yo el estilo estoy creando. Tú llevas 20 años y todavía lo sigues buscando. ¡Oh, shit! Lo sigues buscando, qué difícil. ¿Estás rapeando o buscando el wifi? ¡Ja, ja, ja! Perdóname eso del free. Yo parezco el joker, no paro de reírme de ti. ¿Qué cuenta cómo vale? ¿Has vivido estos retrasados mentales? Estoy visclando el wifi y no lo encuentro porque es un área satélite lejos de las señales. Bro, tú eres una mierda. Bajo el tonito pa' responderle de forma tremenda. No es que sea el wifi que no lo encuentras. Es que la contraseña era eso y no sabes ponerla. Sigue buscando el wifi, este pedazo de tonto. Dice que grito, pero primo es un aborto. A palabra, el nencio ha oído sordo, pero yo el sordo es Juan Nencio con la palabra que porto. Madre mía, bro, en eso estamos. Honestamente me parece retrasado. Choco es el manager de este hermano, porque siendo tu manager no iba a llamarse licenciado. ¡Oh, shit! Esto sí que es to hardcore. El Choco estaba atorrayao en el antiguo sector. Me llamó su manager, el teleoperador. Me dijo, vente conmigo que el cone ya está muy mayor. ¡Oh, no! El cone está muy mayor. Y ese es un problema a tu favor. Mi manager tiene el 20% de mi Red Bull. Y aún así genera más que tú. ¿Qué queda más que tú? Eso es lo que cuenta con mi compa. Antes era calle, no había porcientos, no había alfombra. Subió el talento, pero bajó la honra. Última. Aquí se acaba en el free. Qué pesado con la calle al competir. Él sigue bajando al parque. Y cuando los niños hacen free, dicen, parad, que tengo que dormir. A ver, opiniones después de revisualizarla. La verdad que a nivel de sensación sí que es cierto que Scone está mucho más contundente al final de la batalla. Pero como os digo, esto es un cómputo global. Va puntuando patrón a patrón. Y también hay que valorar el perfil de los demás. Quiero decir, Scone es muy listo en la estrategia. Muy listo a nivel de discurso porque minimiza la creatividad y la complejidad de Sweet diciéndole hermano, déjate el rollo, que eres un porrero, que eres un colgado, que no te está entrando ni una. Y me parece que es una posición muy acertada porque consigue minimizar el discurso del rival. Pero eso no implica que dejes de valorar también el discurso de Sweet. Porque me parece que a nivel de creatividad y complejidad también tiene sus cosas. Yo, la verdad, cuando estaba terminando esta batalla, miré a Nold, miré a Soen. Y Nold justo me dijo, yo no tengo ni puta idea de lo que me va a salir. Y yo dije, pues estamos en las mismas. Y como te decía en el vídeo de la valoración de todas las batallas, creo que cuando uno no tiene una percepción clara de lo que le va a salir, creo que lo más justo, lo más acertado para mí es que me salga una réplica. Porque al no tener una inclinación clara hacia ninguno de los dos, simple y llanamente, por visualizar la batalla, creo que es lo más justo, ¿no? Aquí sale una réplica, salen cuatro réplicas y un escone que lo tira Babi. Vamos a ver la reacción y la réplica, en este caso. Lo curioso es que cuando tú votas este tipo de batallas, como os decía, a mí me han escrito mensajes de cómo le has robado a Sweet y me han escrito mensajes de cómo le has robado a Skone. Al final, la valoración es tan subjetiva y tan propia que todo el mundo va a estar en desacuerdo con lo que haga, prácticamente. Va a haber un porcentaje que lo vean acertado en la réplica, va a haber un porcentaje que lo vea desacertado en contra de Sweet y lo van a ver desacertado en contra de Skone. Eso es así. La batalla se va a la réplica. Vamos con las puntuaciones. Orden, Skone y Sweet Pain. Soen, 85.5 a 83.5 réplica. Streamo, 73 a 75.5 réplica. Babi, 111 a 95 Skone. Nowl, 79 a 75.5 réplica. Y por último, pieza, 77 a 77.5. Igualadísimo réplica. Cuatro réplicas, un Skone. Caballeros, no quería la réplica. Esto es lo último que van a vivir de FMS en Zaragoza. Esperemos que el año que viene... Bueno, aquí, según se comentaba en algunas declaraciones, nosotros miramos al banco y nos asustamos de la reacción del banquillo y por eso decidimos votar a Skone en la réplica. Spoiler, no fue así. Vale. Que viene a llamar, pero este año es lo último. Vamos a verla. Así que, caballeros, sorteen la entrada. No lo entiendo yo tampoco, Matizelis. Venga, voy yo. Ok. Bueno, Ferky, depende de la jornada, hermano. Zaragoza. La batalla se fue a la réplica. Se decide mucho acá. Puntos muy importantes. Ver si tienen la base por ahí. Pues suéltalo, papá. 15, Raúl. Manos en el aire. Díselo, co. Díselo, co. Yo, 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 yo. Ya, ya, ya. Me cago en mi puta madre. Mi nene. Esta réplica, ¿quién coño la quiere? Robo tras robo. Y así hasta el año que viene. No son cinco jurados. Son Ocea XI level. ¡Oh, shit! Está mintiendo el pavo relobarle. Yo el otro día estaba en las batallas de parque. Hermanito, por eso vengo pa' desangrarle. Para limpiar mi conciencia. Mancho mis manos de sangre. Tú manos de sangre, cabrón. Hoy te estoy dando un puto palizón. Esta réplica también fue injusta, cabrón. Haber dado la cara como lo hago yo. Está siendo la tontería que dice ese tonto. La verdad que a la primera en el micro lo rompo. Me siento big one con Darth Vader porque dice de ser mi padre. Pero es que yo no lo reconozco. No lo reconozco, es un normal. Mírame, crack. Tirpa, dice que no es mi papá. Sácate la sangre para la prueba de paternidad. ¡Yeah! Para la prueba de paternidad. Pero si su impey te ha pegado una follá. Encima el jurado solo viene pa' llorar. Es con el que mal te sienta la tercera edad. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, la tercera edad, en serio! Tengo tercera edad por el bastón de en medio. Tengo tercera edad, brother, porque en sabiduría te saco generaciones. ¡Yeah! Pero este que va a contarme que generaciones y no sabe ni rapearle. Debería de raparse o el próximo tinte se lo hace con las mechas color carne. ¡Con las mechas color carne! Si tú también estás calvo, mi compadre, te molesta rapear un puño de hierro pa' la generación de cristal. ¡Oh, shit! De cristal, de tanto drogarse, está cansado mi parce. Está muy intoxicado, mi hermano, de tanto rapearle. Es como Miner, necesita desconectarse. Y no responde ni una. Cuando está en el escenario, antes has dicho que tenías esquizofrenia, varios. Por eso vas andando antes de la batalla, moviendo los labios. ¡Última! ¡Hago que tu lab la sude! ¡Que toda la gente me alude! ¡Tengo esquizofrenia! ¡Normal que me la sude! ¡Hago de mi enfermedad mejores virtudes! ¡Yeah! Pues a ver, aquí... ¡Díselo Zaragoza, ruido! Los cinco jurados dimos cinco escones. Nos pareció más completo, como más directo. Sweet divagó más, quizá no respondió tanto como escone. Y por eso se decantó la batalla, por pequeños detalles, la verdad. Me parece una batalla muy igualada, en la que sí que escone termina bastante mejor que sweet, pero creo que no te puedes olvidar de valorar el cómputo global. Yo... Bueno, yo ahí tenía un rebote de cojones, la verdad. Si puedes ver en imágenes, estaba bastante caliente. ¡Garagoza, cuenta regresiva en cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Es con él! ¡Es con él! Hicieron un fuerte ruidazo para el señor Sweet Pain también. Es que me preguntan por qué estaba bastante caliente. No sé, en una jornada donde tiraron como ocho o nueve alusiones al jurado, por la verdad es que llega un momento donde te toca la polla, ¿no? Pero bueno, esto ha sido Sweet Pain, escones con el Sweet Pain, donde se la lleva escones después de una réplica. Para mí, una batalla bastante ajustada que se decide por los tramos finales de la misma con esa réplica. Muy ajustada también la réplica, la verdad. Al no poder dar otra réplica, creo que lo más justo era quedarse con escones y así voté. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, amigo. Te mando un besazo y dale a like y suscríbete y todas esas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos!